Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Plus Energético. Bueno, vamos a estar hablando de la actualidad de Vaca Muerta y sin duda que uno de los principales indicadores que marcan el actual momento de los no convencionales en el país son las etapas de fractura. Aquel indicador que da cuenta de ese momento crucial, central de la producción de hidrocarburos, de shale oil, de shale gas. Lo hemos venido contando en Plus Energético mes tras mes. Estos récords que se rompen ahí al pie de los pozos con cada vez más etapas de fractura y eso como también tiene incidencia directa en la mayor producción. Hay una empresa que se llama NSC Multistage que hace este seguimiento de la cantidad de etapas de fracturas que se vienen realizando mes tras mes. Bueno, y su country manager, Luciano Fuselo, nos va a ofrecer una posibilidad de profundizar un poco la mirada, analizar esta actualidad del sector en los campos no convencionales neuquinos, pero también en el resto de las cuencas productoras. Bueno, vamos a hablar con Luciano Fuselo en la siguiente entrevista. Acceder también a esta charla un modo de ver, de compartir la mirada que tiene Fuselo respecto de este momento de despegue de los no convencionales en el país. Bueno, los invito a compartirla en la siguiente entrevista. Luciano, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos minutos. Bienvenido a Plus Energético y bueno, lo bueno de poder retomar el diálogo y hablar un poco de vaca muerta, del fracking, de las fracturas, de este contexto interesante de la industria. Bueno, con las preguntas de siempre y nos gusta siempre tener tu mirada del sector, así que bienvenido a Plus Energético. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fernando. Para mí es un gusto estar acá. Gracias por el espacio. Bien, bueno, arranquemos por lo último que son las novedades del último mes de julio, lo más novedoso. Se mantiene esa tendencia que uno podría establecer en los últimos tres, cuatro meses de un modo mucho más contundente, ¿no? Después de esa salida de la crisis de los piquetes acá en vaca muerta, el repunte del plan gas, bueno, el petróleo impulsando, al menos el segmento en el que ustedes están interviniendo, analizando, ¿no? Que es básicamente cómo están evolucionando las etapas de fractura, ¿no? Sí, exacto, Fernando. Mirá, es muy interesante lo que está pasando, la actividad sigue alta, cercana a las mil etapas, que si uno lo compara con 2019, estamos un 40% más arriba. En el mes de julio se hicieron 943 etapas, de las cuales 46% de esas 943 fueron a la ventana de gas de vaca muerta, ¿no? También esto va mostrando la necesidad y la demanda que tenemos de gas. Y en comparación con otros meses donde veníamos viendo que la mayoría de las etapas iban a la zona de petróleo, ¿no? Estábamos, meses anteriores estábamos viendo que solamente el 20% de las etapas iban a gas y este mes aumentó a 46%. Y aumentó también junto con la actividad en el TAI Gas, ¿no? El TAI Gas fue uno de los grandes favorecidos por el plan gas, donde prácticamente de una actividad casi cero que estábamos viendo a principios durante el año pasado, hoy estamos cerca de las 90 etapas por mes en lo que es TAI, ¿no? También muestra la demanda y la necesidad que tiene el país de gas. ¿Esos eran pozos que ya estaban perforados, digamos, por eso van al TAI? No, los TAI son pozos nuevos. La característica del TAI es que son pozos verticales, son pocas etapas, son relativamente de bajo costo comparado con uno de horizontal, de 40 etapas, y tienen buena producción. Entonces, para lo que es la provisión de gas en invierno, son muy útiles. Entonces, el TAI Gas se vio revitalizado este año por el plan gas y yo creo que, bueno, la actividad cuando pase el invierno, en lo que es TAI, seguramente va a bajar y va a continuar lo que es la actividad en vaca muerta, va a seguir alta y a medida que vayamos pasando el invierno se va a ir reorientando a lo que es petróleo, sí seguimos con estos precios de más de 70 dólares para el Brent Internacional, que son precios buenos, ¿no? Para que tengas referencia, precios mayores a 50 ya activan muchos de los proyectos que están dando vuelta en vaca muerta. Entonces, 70 dólares el precio internacional es un precio muy bueno, si bien el precio local o doméstico ronda los 55 dólares, sigue siendo un buen precio y habilita mucho de los proyectos. Y lo que es las etapas de fracturas de estas 943 que se hicieron este mes, el mes de julio, 675 las hizo YPF, ¿no? Lo que está mostrando es un liderazgo muy fuerte. Esto representa el 70% de la cantidad de etapas de fracturas de todo el mes, la hizo YPF. Y para que te des una idea, de los 8 sets de fracturas que hay en vaca muerta, 4 estuvieron en YPF durante el mes de julio. Esto muestra también un aumento y un progreso muy grande en lo que es eficiencia. YPF ha tenido un promedio diario de casi 8 etapas por día y de manera sostenida durante todo el mes. Así que eso es un gran progreso. Si bien durante el mes pasado se hicieron las pruebas del dual frac, bueno, todavía queda un camino para recorrer en esa dirección. Todavía no estamos ahí. Y el aumento de lo que es la eficiencia, que es realmente muy interesante. Yo, aparte de mi trabajo, soy profesor de la materia Terminación y Reparación de Pozos, donde vemos también el contenido de No Convencional. Este año hemos decidido incluir algunos temas que están relacionados con el aumento de la eficiencia que ha tenido vaca muerta durante estos últimos meses. Que principalmente se ha dado en superficie y en la capacidad de bombear a caudales mucho mayores. Estamos hablando de que hace solamente un año se bombeaba a 60, 70 barriles por minuto y hoy se está bombeando casi a 120 barriles por minuto, el doble, lo que permite hacer una fractura en la mitad de tiempo. ¿Esto te referís a lo que está fluyendo desde el pozo o estás hablando ya directamente de transporte de bombeo? Estoy hablando desde la etapa de fractura. La etapa de fractura. El agua y la arena que se inyectan para romper la roca y crear estos canales y comunicar un paso antes de llegar a lo que es la etapa de producción. Es la terminación. Que es donde prácticamente se crea el reservorio y donde va el 60% del costo de un pozo. O sea, de los 10 millones de referencia o 12, el 60% va a la parte de terminación que es la fractura. Entonces, si uno ve la fractura es, si uno tuvo la oportunidad de estar en un set de fracturas donde en una operación en vaca muerta es impresionante. Son 25 bombas, cada bomba tiene 2000 HP. Imagínate que un auto tiene 150 HP y estamos hablando que tenés en locación 50.000 HP. Entonces son motores rugiendo y es una operación muy costosa y también clave en lo que es vaca muerta. La etapa de terminación es donde se crea el reservorio, donde se conecta con el pozo y lo que va a impactar directamente en lo que es la productividad del pozo. Si un pozo no se estimula, no se termina, en vaca muerta no produce, solamente produce realmente muy poco. La clave está en la terminación, en la estimulación. Hay una optimización ahí, digamos. En ese tiempo se está ganando mucho más tiempo que en ese periodo, en esa etapa. Es donde se están achicando, optimizando los tiempos y los recursos, en buena medida, lo que estás diciendo. Estamos hablando de un aumento en la eficiencia de un 40%. Al poder bombear más, uno lo hace más rápido. Por una cuestión contractual, histórica, cómo fue evolucionando vaca muerta, cada etapa de fractura tiene 1.500 metros cúbicos de agua y 5.000 sacos de arena. Son 250 toneladas de arena. Eso es una etapa. En todos los yacimientos, todos los operadores son similares. Entonces por eso también mirar las etapas por mes o mirar las etapas por día para ya ir a una visión micro de la eficiencia, agrega mucha información. Porque estamos comparando peras con peras. No es que en un lugar las etapas tienen tal volumen y en otro otro volumen. Estamos hablando de que las etapas en todos los yacimientos y operadores de vaca muerta tienen volúmenes de arena y agua casi idénticos. Hay como un estándar en eso, ¿no? Luciano, venimos viendo estas 1.000 etapas de fractura, por decirlo gruesamente, 975, 950, un poco por encima de 1.000 en estos últimos 3, 4 meses. Mencionábamos el plan gas. Vos mencionabas también la situación del precio internacional del Bren. Claramente en Argentina eso tiene descuentos de entre 15 y 20 dólares, 55, 56 dólares de liquidación en algunos casos en el mercado interno, 75, 74, 73, de acuerdo a la semana que tomemos el precio mundial. ¿Qué análisis haces de mediano plazo que tal vez sea el análisis más largo que podamos hacer en Argentina en cuanto a la evolución de la industria? Neuquén, la provincia de Neuquén, hace esa cuenta de llegar a, en el caso del crudo, 235.000 barriles en promedio diarios hacia diciembre. ¿Qué tanto crees que va a impulsar el plan gasar en los próximos meses? Teniendo en cuenta esta particularidad del mercado doméstico, ¿no? Estos cuatro meses de mayor demanda interna, alguna que otra oportunidad de exportación leve, moderada, interrumpible. ¿Cómo ves que evoluciona ese mercado en los 6, 8 meses próximos? ¿Se sostiene ese ritmo? Mirá, lo que es gas, sí, está planeado seguir con este ritmo, hay que pasar el invierno, esa frase la digo siempre, y lo que se están probando es cosas nuevas, por ejemplo, aumentar la apertura del choc, o sea, abrir los pozos más en invierno y comenzar a cerrarlos en verano. O sea, no cerrarlos del todo, sino los pozos de gas cuando producen, producen a través de un orificio, entonces el tamaño de ese orificio va a determinar cuánto produce. Entonces lo que se está probando es abrirlos al máximo durante el invierno para abastecer la demanda de gas y ir cerrando o achicando ese orificio para ir bajando la productividad. Entonces esto implica, se está probando, ¿no? Esto implica que se está evaluando qué daño también le produce al reservorio al abrirlo de manera tan brusca. Pero bueno, es una posibilidad que abre Vaca Muerta y que es realmente interesante, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina es la alta ciclicidad en lo que es la demanda de gas. Estamos hablando de que en invierno se necesitan 150 millones de metros cúbicos y en verano se necesitan 100. Estamos hablando 50, casi un 50% tenés ahí que está subiendo y bajando. Entonces tener esta posibilidad de poder abrir los pozos. Por ejemplo, para que te des una idea, yo te dije, bueno, en invierno son 150 millones de metros cúbicos de gas. Hace poquito se hizo una prueba, no puedo nombrar la compañía, pero en uno de los pozos de gas se logró producir un millón de metros cúbicos de gas por día. O sea, un millón, es increíble, ¿no? Estamos hablando que los pozos de Fortín de Piedra con 300.000 o 500.000 metros cúbicos eran pozos increíbles. Y poder hablar de que un pozo de gas de vaca muerta pueda producir un millón de metros cúbicos por día, estamos hablando que con 150 pozos, o sea, muy simplificado, no tomes literal, pero podés abastecer toda la demanda de Argentina. Sí, pero incluso tomando el plató de producción de Fortín de Piedra, que debe estar en torno a los 17, 18 millones de metros cúbicos, con 12, 15 pozos de esos tenés el plató cubierto, ¿no? Exacto. Hay que ver cuánto dura, ¿no? Lo que tiene vaca muerta es, tiene una declinación muy fuerte, estamos hablando que declina en promedio 50%, si un año produce 500.000 metros cúbicos de gas, en el año siguiente va a producir 250, bueno, y va a seguir esa declinación. Si se lo abre más rápido, seguramente la declinación va a ser más fuerte, más pronunciada. Pero bueno, es una opción que se está evaluando y a mí me parece muy interesante para mencionar y debatir también. Luciano, esto lo mencionás porque el mal mayor sería cerrar esos pozos como ocurre habitualmente y cómo luego volvés a ponernos en producción, básicamente se está explorando esta alternativa nueva de un cierre menor para un despegue acaso más rápido, ¿es eso lo que está en discusión? Exacto, mirá, fíjate lo que pasó hace un par de años donde hubo cerca de 400 pozos tight cerrados en verano porque no había demanda de gas y tampoco había posibilidad de exportarlos. Claro. Entonces, eso sería un extremo cerrarlo. En el medio, entre tenerlo abierto casi completamente y cerrarlo, tenés diferentes chokes o orificios o productividad que vos podés ir controlando. Entonces, entre abrirlo del todo y cerrarlo, bueno, está bueno probar, abrirlo más de lo que uno esperaría en invierno y bajar la producción durante el verano, no cerrarlos del todo. Entonces, se está viendo eso. Lo que podemos esperar... Sí, continúa, continúa, te interrumpí, justo estabas completando la idea. No, justamente esto es algo muy reciente, ¿no? Esta semana se llevó a ese millón de metros cúbicos por día. Y, bueno, esperemos que... Hay que esperar los resultados, ¿no? Claro, claro. Ahora es muy pronto. Pero la idea, el concepto, está muy bueno, ¿no? Teniendo en cuenta las limitaciones macroeconómicas que tenemos, ¿no? Porque, ¿qué sería lo ideal en este caso en Vaca Muerta con tantos recursos? Hacer una cantidad de pozos enormes, ser exportadores, hablar de hidrógeno, un montón de cuestiones. Pero terminamos en una limitación macroeconómica que nos impide ese crecimiento masivo, ¿no? Entonces, estamos en esa pelea interna para abastecer, luchando para abastecer el consumo interno, exportar lo que se puede, cuando se puede, y de alguna manera limita el crecimiento. Entonces, bueno, estas cuestiones creativas a mí me parecen muy interesantes y novedosas, ¿no? Ojalá funcione como se espera. Y yo creo que es muy positivo. Luciano, ¿escuchaste algo, viste algo cuando hablás con las operadoras, con las empresas de servicio, respecto al escenario que se viene de menor disponibilidad de recurso hídrico para generación y que eso pudiera ser suplantado con una mayor producción interna de gas en los meses por fuera del invierno? ¿Estás alternativa? ¿Y eso podría llegar a tener un impacto en Vaca Muerta? Bueno, aquí nosotros tenemos una matriz energética que depende del 50% del gas, ¿no? Ahora está ganando terreno las energías renovables, pero a un ritmo mucho menor de lo que se podría esperar en lo que es el crecimiento de gas. Entonces, la producción de gas para generación eléctrica y gas de Vaca Muerta, que es hoy en día, la provincia de Neuquén, el 80% del gas que produce viene de Vaca Muerta y del TAI, ¿no? Entonces, no queda duda que cuando hablamos de gas de Neuquén es gas principalmente no convencional. Y la generación térmica que es quemar este gas para que las turbinas puedan generar electricidad es una opción donde el equipamiento está. Para lo que es la demanda actual que tenemos, los gasoductos existentes funcionan y tienen capacidad. Hay que ver, bueno, si esto aumenta esta demanda, si los gasoductos tienen la capacidad de transportar ese gas. Pero bueno, es una opción, ¿no? Es una opción donde va, o sea, internamente lo que tiene el gas es que es un mercado muy local, ¿no? Y más cuando no sos exportador, cuando tenés la capacidad de licuarlo al gas y moverlo al mundo, ¿no? El petróleo es un commodity porque el precio es el mismo en todo el mundo, ¿no? El precio que vos tenés es el precio del lugar spot, más el que tenés para traerlo. Pero lo que respecta al gas, los precios son locales, ¿no? Y tenemos una industria dolarizada y tenemos un consumo especificado, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cómo se combina todo eso para poder generar la electricidad que necesitamos, ¿no? Y por otro lado, bueno, una población donde el poder adquisitivo va decayendo, ¿no? Hace poquito hablaba con un periodista y me decía, bueno, mirá, hasta acá pagamos 5.000 pesos de gas Si uno lo pasa a dólares, ese consumo está por debajo del precio internacional de gas o el precio que pagan por la energía otros países. Pero bueno, al verse disminuir el poder adquisitivo de las personas, empieza a costar pagar por la energía. Ese es el debate estructural, ¿no? Que atraviesa el país desde hace años y que, bueno, se da de frente con ese atolladero de la macroeconomía que mencionabas vos también. ¿Qué nos podés contar respecto de las fracturas en el resto del país, en la cuenca austral, en esas experiencias que se están llevando adelante en el sur del país también, bueno, yendo a reservorios no convencionales? ¿Cómo está esa situación? Y bueno, en el resto de las cuencas productoras también, ¿no? No, mirá, en lo que es la cuenca austral hay una cuestión ahí muy interesante, de la mano de CGC. Ellos vienen desarrollando el taigas en la cuenca de manera sostenida, ellos lo están desarrollando hace un par de años, no me acuerdo cuándo han arrancado, pero vienen de manera sostenida haciendo etapas y completando pozos de taigas con una producción obviamente creciente, en un ámbito donde es muy difícil la logística, ellos están en el sur de Santa Cruz, con desafíos sindicales, una provincia más compleja que Neuquén, y realmente han hecho un trabajo excepcional, porque hoy es un caso de éxito lo que han hecho en esos yacimientos y desarrollando ese taigas. En lo que es productividad, en lo que es logística, en lo que es bajar costos, han sido muy creativos en lo que es la perforación, la completación, y bueno, así ha progresado CGC, ahora recientemente compró Sinopé, que van a empezar a desarrollar el norte de la cuenca, ellos tienen también planeado desarrollar, hacer unas pruebas, lo que es Palermo hay, que es otro shale, otro no convencional en lo que es la cuenca, pero bueno, hoy principalmente, o casi únicamente, exclusivamente, lo que es no convencional está en Neuquén. Las demás cuencas están en una declinación, obviamente, cuando uno ve la producción nacional y la separa por cuencas, la que está empujando el alza en la producción, tanto de gas como de petróleo, es Neuquén, y esa producción que viene en Neuquén, el 80% es de no convencional, tanto de gas como de petróleo. Entonces, hoy en día, Vaca Muerta está empujando lo que es la industria nacional. Y bueno, tenés desarrollos en el sur del país, como lo que es Panamérica, Cerro Dragón, gigantesco, están haciendo también un trabajo muy grande, convencional, con inyección de agua, y bueno, eso se mantiene, pero si uno ve la curva de la cuenca, la cuenca del Golfo San Jorge, la cuenca austral, la cuenca del noroeste, la cuenca acuyana, la tendencia es declinación. Claro, claro, y la recuperación de ese declino a través de estos excedentes que suma Vaca Muerta, y que también nos contaste en este nivel de detalles, esa intensidad de la producción que podemos ver en estos últimos 3, 4 meses, luego de ese escenario terrible que fue el del 2020. Luciano, te agradecemos muchísimo el diálogo, el contacto, la posibilidad de saber de tu mirada, de primera mano, de cómo estás viendo la actualidad del sector hidrocarburífero, este rol tan central de Vaca Muerta, y la actividad vinculada al fracking, a las fracturas que venimos siguiendo habitualmente. Está buenísimo poder tener tu visión, y bueno, compartirla con todos nosotros, para nosotros nos suma mucho a la hora del análisis, así que muchísimas gracias por tu tiempo, y ojalá que pronto podamos retomar el contacto. Gracias, Fernando, gracias a usted, un gusto para mí estar acá. Te mando un abrazo, gracias.